El alma y la conexión con el alma del cosmos Es el movimiento de la vía láctea en relación a una ciberestructura de galaxias Siete diferentes plantas Esas plantas las utilizamos para poder armonizar nuestra mente Para tener armonía en nuestro corazón Y para limpiar nuestros caminos Cuenta de la fusión de los siete montes Cuenta de la fusión 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 del ser que así vibra. El ser humano en esta época calendárica es urgente un cambio, un salto cuántico de la conciencia del ser humano para poder comprender quiénes somos, cuál es nuestra casa, el vientre de la madre tierra y cuál es nuestra alma, el alma espiritual del cosmos, esos somos los seres humanos. En este momento nuestro compañero José, nuestro tátano, él está en la ceremonia de cierre. A los pueblos de la tierra, a los cuatro puntos cardinales, al quinto punto cardinal que es el equilibrio de la sabiduría de todos los pueblos, un saludo fraternal a los hermanos Hopis de Mesoamérica, de los mayas modernos.